La atención a la población a partir de las indicaciones de Manuel Marrero, primer ministro de Cuba, fue uno de los asuntos de la agenda del Consejo de Gobierno de la provincia de septiembre. Entre las problemáticas necesitadas a transformar, se identifica la cantidad de casos fuera de términos, la urgencia de tomar medidas en las comisiones de cuadro con los responsables de dar una respuesta al pueblo. Entre los organismos con mayores demoras figuran Acueducto, con 58 casos, la empresa agroindustrial de Bartolomé Mazú. Significativa la falta de seguimiento a los problemas. Janey Cisterri insistió en que los directivos se vinculen con el delegado y presidentes de Consejo Popular en los lugares según los casos. También afirmó. Las reservas siguen estando en la calidad de la atención, en que ciertamente será una prioridad para todos en sentido general y para los que desempeñamos tareas en el Poder Popular en particular. Ese fue llamado. La primera secretaria del partido valoró en esta temática. Hay casos que no necesitan que usted espere 30, 60 días para decirle a una persona que no, o para decirle a una persona que no se acuerde. Si eso no es maltrato, alguien que vea que lo que es. Y a la gente hay que hablarle con claridad, a la gente hay que hablarle con honestidad. Que la gente te recibe mejor y hace esta menor esa respuesta, que usted está también dilatando, perupeando, como decimos, en buen cubano. Otro de los asuntos fue el estado de los acuerdos de la rendición de cuentas del gobierno de Granma a la Asamblea Nacional del Poder Popular, informando que de 150 compromisos hay cumplidos 84 y 41 incumplidos. La gobernadora apuntó que si bien las condiciones de la contingencia energética han influido, es una urgencia trabajar con mayor intencionalidad. Ejemplificó, las ventas se cumplen, pero no por variedad de producciones, sino por altos precios que afectan al pueblo. Los rublos exportables son insuficientes. La campaña de siembra de primavera también se incumple, aspecto decisivo en la calidad de vida del pueblo, por lo que el trimestre que queda del año debe caracterizarse por una estrategia eficaz que asegure un mayor control de los directivos desde su vínculo con la base para cumplir. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión en Granma. Tenemos que enviarla para el Consejo del Ministro, por poner un ejemplo, también enviando...